Hola amigos que tal, bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren bien En esta ocasión les voy a mostrar como restaurar los faros Es bien fácil amigos, esto simplemente, ahorita les voy a mostrar Ahora les voy a mostrar las cosas que necesitan para restaurarlo Pues como pueden ver amigos, yo ya hice este lado Y si se dan cuenta pues se ve la diferencia En cambio esta, ya está, ya se ve empañado, ya no alumbra bien la luz Entonces le vamos a dar otro vistazo, lo vamos a dejar más o menos que quede así Ok, entonces aquí tenemos Bueno, con lo que yo voy a comenzar es con Con esta lija 800 Esta se la vamos a poner aquí Ok, con lo que vamos a comenzar es con esta Esta es una lija 3000 Que esta es la última que vamos a usar Voy a usar esta 800 Después de la 800 Voy a utilizar la La 1000 Esta es la 1000 Después voy a utilizar la 2500 Y por último Por último Voy a utilizar Voy a utilizar esta que es la 3000 Aquí tengo una 800 Pero como aquí tengo esta Si ustedes pueden usar así también No hay problema Pero yo como aquí tengo esto Lo voy a usar Entonces esto Esta esponja va a ser Ya lo último Que la vamos a utilizar con Con este Polish Compound Este es lo que voy a utilizar yo Ya para darle el último El último brillo Ok La vez anterior Yo utilicé esto Yo compré Esto en el En el Laptoparse Pero la verdad Pues no me gusta mucho Como Como funciona esto Lo que voy a utilizar es Este spray Que venía con esto Y trae también esto Pero esto tampoco lo voy a utilizar ahora Lo que voy a usar es Este spray Que dice lubricante Nada más es para humedecer Ustedes lo pueden utilizar Una cubeta con agua Y lijando Pero yo Para Para acabármelo Para no dejarlo No botarlo Lo voy a Lo voy a utilizar aquí Entonces lo que voy a hacer amigos Es este Voy a cubrir esta área de aquí Para no dañar la pintura La pintura del carro 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 Ya está La pintura del carro Ya está Unos Así Vamos a ver La pintura del carro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.